Cosaca, eh, así va Romagnoli 35 y medio, en un rato le hicimos la figura Cordone Contra Ligori Cordone, 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 Azulizo adentro, viene el centro ¡Gol! ¡Qué contenta, contenta, lo hizo! Lo hizo Azulizo Lo salió Cordone y suba 36 minutos del segundo tiempo San Lorenzo, 4 Bolivar, 2 Azulizo lo hizo El desborde de Cordone, la llegada Del goleador Del ídolo, del salvador de San Lorenzo Azulizo, Cordone que se va Ligori que falla Cordone la tira atrás Azulizo le gana a Sandy Y San Lorenzo pone el partido 4 a 2 Casi en el final En una noche con muchísimo suspenso Era un partido que estaba para cualquiera de los dos Pero San Lorenzo tiene un goleador infalible en este momento Señoras y señores ¡Adiós!